no, es que se me metí, pero parece para el substrador y carajas iba a la nada tu cumplaño oh, my god, mira, mira el directo acabo de bajar a diamantes, parezco al tu rayer hice un pa' abajo bae diamantes Dios sabe dude, dude, look at the stream, look at the stream Scryptons ¡Más? ¡Oh my God! ¡I am such an X-Reyer! Por ejemplo, sim, redstone y I find more diamonds ¡Bueno tranquilo! No boludo, deja de clickar en la obsidianas, que carajos Ok, claro, yo te llego Ahí está Lo tuyo, dale, ya se vio Ok, bien Bien No hay nada, no hay nada Vamos a empezar No te salgas al agua Oh my god Oh, sí, es ahí I love you Fyder y otro 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 No, no, sí, sí, sí No, no, sí, sí No, sí ¿Qué es el chame? Ah No, vale Puedo hacer una cabeza, puedo hacer una cabeza No, está bien Shona Shona Está nueva ¿Bueno? Lul WTF Dropen Oh no le fue a Pencil Joke WTF Está luego, está luego a Pencil Oh no 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 hace que no No hace que no ¡YES! 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 ¡Oh! ¡YES! 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 No te puedo Argentirio WTF ¡Estás jugando LL! ¡Nooo! ¡Tienes Fallen! ¡No! ¡No te van de Cleen, golv! ¡No! Te van de Cleen, golv No No, no, no No, 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 no Se fue, se fue No, boludo, el healing El healing Veo uno, tres cuartos Oh Tres cuartos sin encantar Y veo uno abajo Le voy a ir a este Wait, what is the other one? Uh, I don't know, but he's on the ground I wanna go Where are you? Uh, wait, wait, I'm fine No, I can't wait, I can't wait He's dead, he's dead Hey, he's cheating, he's cheating He's cheating Oh, help, help, help Hardcore, you know No, he's cheating hardcore, I'm dead I am running from him, I can't Okay, I'm gonna, I'm gonna go to a cave I'm gonna go to a cave I'm gonna go to a cave I'm gonna fight him in a cave But you only have a shot for the iron You probably have a shot for the iron No, I can touch him I hit him once dude, no No He asks a respawn They're going to respawn me They're going to respawn me But they're going to ban him Oh my god Spring, they hit me They respawn me What have I? I'm in the cave I'm in full vida I see my head They respawn me I'm in full vida Ahhhhh 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 I'm in full vida No, quitate, you guys Spring, yo, si Estoy Te amo No tienes una mia ahora Ahhhhh Vale, fíjate Mati Oh my god Ya Twitch, Twitch, Twitch Tiene falla Oh, pasa a fe Pero lo que, pero lo que No, no, no mucho, pero suficiente Tengo dos y cuatro No, 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 no No, 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 no